El colegio médico ha propuesto suspensión de clases durante 15 días, ¿es viable esto y por qué? Bueno, desde el punto de vista epidemiológico es viable, es muy interesante la propuesta que hace el colegio médico que es un conglomerado de especialistas que están vinculados a la epidemiología, a la salud pública, a la infectología en virtud de que la enfermedad que nos aqueja, que es la influenza estacional y el H1N1 en este momento ya ha generado alrededor de 11 muertos. Esto es preocupante y la propuesta que hace el colegio médico es en virtud del ciclo de vida del virus, el evitar de que haya desplazamiento, contacto humano, que hayan posibilidades de aglomeración, hacinamiento, de grandes conglomerados poblacionales, significa disminuir la cadena de transmisión. De igual manera, la inducción de normas de higiene, el lavado de manos, el saber toser, donde se tapa la boca, de esta manera, la higiene, el evitar automedicarse si se presentan síntomas bruscos de la influenza, que es un evento repentino, dolor de cabeza, fiebre, pueden haber náuseas, vómitos, pueden haber diarreas y con la posibilidad de complicarse con cuadros de bronquitis, neumonía o laringotraqueitis. Todo este tipo de sintomatología debe ser observado con mucho cuidado de parte de la Secretaría de Salud. Se han iniciado ya el día de hoy la campaña de vacunación a aquellos pacientes que están en los extremos de la vida, estamos hablando de niños, de adultos mayores, de grupos de riesgo, nos referimos al grupo de riesgo, aquellos que padecen de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes mellitus, cardiopatía, lúpura y tomatoso sistémico, enfermedades que comprometen la inmunidad y aquellas personas que trabajan en granjas avícolas son personas que deben ser vacunadas. Colaboremos con la Secretaría de Salud y esperamos que la articulación de la Secretaría de Salud con el Colegio Médico nos dé buenas noticias en el sentido de que disminuir la movilización poblacional y suspender las clases en los menores ayudaría a romper el ciclo de vida, el ciclo vital en el que se desarrolla el virus de la influenza, el virus de la H1N1. ¿15 días sería lo justo o sería menos o podría ser más? Epidemiológicamente es suficiente, con 15 días y eso nos daría a nosotros bastante seguridad de que los índices de mortalidad y de morbilidad a causa del virus no se acrecenten en el país. Sí, y eso, bueno, puede haber alguna controversia porque decimos, bueno, soprender clases, pero ¿cómo lo justificaría usted? La verdad es que desde el punto de vista epidemiológico nosotros lo que estamos evitando es morbilidad y mortalidad infantil y eso es un indicador de país. Nosotros no podemos exponer o vulnerar a los niños a que puedan padecer de una enfermedad incapacitante o de hecho que se compliquen y mueran porque esto está bajo vigilancia internacional, bajo vigilancia de la Organización Mundial de la Salud y es un indicador de desarrollo de los pueblos. No es justificable la muerte de los niños de ninguna manera. Sí, ahora, en Colón todavía no hay casos de influenza, pero no se descarta también y habría que prevenir también entonces. Es una tesis, o sea, la cuestión es bastante radical. En Colón no hay, pero el primero puede ser su hijo, su sobrino, su primo. Y no vamos a esperar de que haya un muerto para tomar las medidas epidemiológicas, las medidas correctivas que nos competen aquellos que sabemos de salud y aquellos que tenemos una responsabilidad social. ¿Podrá tener eco esta propuesta del Colegio Médico en la Secretaría de Salud o en el gobierno? Esperamos que sí, ya que si hemos hecho manejo de los días, de las horas laborables, en las fiestas, elaborando puentes, extendiendo vacaciones, por facturar en negocios y facturar para mejorar la economía, de igual manera tenemos que apostar en hacer ajustes en el ciclo vital del hondureño para preservar la vida. Sí, usted me hablaba de un caso de Estados Unidos sobre el ébola, en donde parece que se inmovilizó. ¿Cómo es la cuestión que me explicó usted? Cuando se dio la epidemia de ébola, trabajadores de la salud que llegaron a Estados Unidos, uno fue detectado, uno infectado con la enfermedad, que fue internado inmediatamente y los demás compañeros de él fueron puestos en cuarentena. Se desconectó la cadena de contaminación que ellos traían desde África y ellos pues felizmente con los cuidados inmunológicos, con los cuidados infectológicos, lograron sobrevivir. Pero todo lo contrario que ocurrió en África, las personas que se contaminaban tenían que, que simplemente tuvieron contacto con el perímetro donde estaban tratando, esos pacientes, esas personas, se les limitaba su movilidad, se les limitaba su contacto poblacional, se les puso en cuarentena, algunos de ellos murieron, otros de ellos sobrevivieron y este índice de morbi-mortalidad no creció por haber limitado la movilidad, el contacto con las poblaciones, porque los virus se pasan con contacto, con el contacto del estornudo, del agarrado de manos, del beso, con el contacto sexual, de infinitas formas. De hecho, el ébola se demostró y se logró demostrar que también tenía la posibilidad de sobrevivir en las secreciones sexuales, en el semen, era transmisible en su momento dado. Aunque las diferencias son muy grandes, creo, entre ébola y la influenza, pero igual se puede cortar la cadena de contaminación. Afirmativo. Entonces esperamos, ese es el comunicado que dio el Colegio Médico y esperamos que se tome a bien por parte de las autoridades sanitarias. Nosotros estamos esperando noticias, nos regimos por la Secretaría de Salud, por las indicaciones de los especialistas, del señor ministro, pero definitivamente creemos que como Colegio Médico esta indicación, este señalamiento es bastante oportuno para no poner en riesgo la vida de nuestros hijos, de nuestros ancianos y de las personas que trabajan en el rigor de las granjas avícolas o que están inmunodeprimidos.